Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado... Uy, mierda Estamos en el nivel de autor llamado Tomb Raider 3 Crystal of Life, creado por Sabatu y estamos en el inicio del penúltimo nivel El nivel 18, bueno, o el antepenúltimo nivel, como se le quiera denominar Bueno, yo no sé si es el nivel 18 o qué nivel es Cerré la guía, ¿verdad? No sé, es que los dos anteriores niveles han sido tan cortos que yo me he perdido ya Pero este es el penúltimo nivel de los normales, llamado... Eh, Sankred Kirin, ¿no? Sankred Kirin, sí El anterior nivel fue el laberinto aquel tan pequeño Hace dos niveles pasamos por una especie de mini islas flotantes Vuelven nuestros amigos los tigres y no sé por qué ha sonado el indicativo de un secreto Ah, es un bloque realmente esto, LOL Ha sonado el indicativo de un secreto al llegar aquí Y esto no es ningún secreto Bueno Se podría decir que este nivel... Tiene sus fallos Este nivel tampoco es que sea muy largo Y encima el siguiente nivel... Creo que también dura menos de 10 minutos El nivel llamado Destruction, creo que se llama Este nivel sí que es más largo, pero tampoco demasiado Pero, joder, sorprendete cuanto menos, tío Nivel de 3 minutos, otro de 5 Sorprendente, sorprendente Uy, me lo imaginaba, eh Pero pensé que empezaría a rodar en otro momento No están los trampolines que hay en el juego original La mecánica de los trampolines es que me encanta, tío Es una pena que aquí no se nos muestre Claro, es que esto es el motor de Tomb Raider 3 Implementar esto en el Tomb Raider 3 a lo mejor... Es que sí, directamente imposible Sé que en el Tomb Raider 4 se puede hacer, pero... En el Tomb Raider 3 a lo mejor no se puede hacer Así que la forma de llegar al tejado es diferente Pues la mecánica del trampolines es una pasada, tío Solamente hay objetos aquí arriba Ah, vale, hay una escalera ahí al fondo también Entonces... Parece que es un secreto, por así decirlo Esta parte del tejado Para mí esto merece ser un secreto Porque el salto a realizar tampoco es tan fácil como parece Y hay muchos objetos apelados ahí Vale, hay que... Ir a la izquierda, sí o sí Ok, cuidado Que pueden haber rocas o lo que sea Guardamos la partida Vale Por fortuna esto se ha visto rápidamente Hay una grieta aquí Uh, qué guapo Ir por aquí arriba de la cascada Mola, mola No... Ya digo que no os alarméis Porque... Es que el nivel del templo de Sian original es tremendamente largo Aunque es... Buah Para mí es el mejor nivel de todo el Tomb Raider 2 En serio Me encanta el puto nivel Sobre todo... La primera mitad Luego a partir de cuando se llega a la sala del final Con las estatuas de dragón Y si todo eso A partir de ahí el nivel no me gusta tanto Y sigue siendo un gran nivel Pero... A partir de ahí como que baja un poco la intensidad Para mi gusto Luego la cueva con las arañas gigantes Buah, es que me encanta el puto nivel S En serio Casi lo hago mal Uy Hostia, otra vez un puzzle Lo que es, loco Uy Bueno, vale Esta vez parece bastante simple Menos mal Si Si, es bastante simple Solamente hay que llegar a un hueco del techo Para lo cual hay que arrastrar un poco el bloque de arriba Y ya está Dios, ¿y veo ahora este botiquín? ¿En serio no lo vi antes? En fin Por si acaso Y voilà Hemos hecho magia Con esto debería de ser suficiente Esta vez era un puzzle Bastante sencillo Vale Vale, no sé No sé por qué Lo he hecho de esa forma tan apresurada ¡Ay, coño! Joder, soy imbécil Es que soy imbécil, tío No guardo al llegar arriba ¿Por qué? Porque soy imbécil, tío Es algo básico Guardar después un puzzle de estas características Pero yo No lo hago Digamos que Me ha matado la roca, ¿eh? Se puede contar eso como muerte Vale, la roca empieza a rodar cuando piso esto, ¿no? Es que Encima hasta nos da un aviso De cuándo la roca va a empezar a rodar Es súper fácil de esquivar Normalmente cuando hay una roca por el entorno No se nos da una pista de que No se nos da una pista de cuándo va a empezar a rodar En este nivel de autor Pues sí, se nos da esa pista, sí Hay que soltarse e ir abajo, ¿verdad? Sí ¡Hostia! ¡Puta! ¡Pinchos! ¡Muchos pinchos! ¡Joder! ¡Joder! ¿Estará aquí la llave? Bueno, la llave no sé Pero un instructor sí Sí Sí, pero es que eso no me vale De nada Sin la llave no puedo seguir ¡Vamos! 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 Lo que es la llave es la llave ¡Vamos! 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 ¿Dónde coño está la llave, tío? A lo mejor está arriba Sí, debería estar aquí Hemos abierto esta puerta, así que... Es todo lo que nos queda ¡Sí! ¡Qué potra, por favor! No sé ni cómo he esquivado esa roca No la vi venir Ay, venga, las gracias Y hay un poco de todo aquí, ¿no? Madre mía En donde la roca paso de mirar Que seguramente no haya nada Y aunque haya algo, no lo puedo coger Casi me caigo al final Aquí originalmente había una parte En la que teníamos que cruzar estas puertas por tiempo Después de activar el interruptor Pero aquí... Esta zona está cambiada ¡Ay! No sé por qué me he guardado las armas Dios, vale No había visto que la parte final No tenía ¿Qué cojones, tío? Muérete, coño Muérete Sí, la parte final No tiene trampillas Vale, vale Sí, sí, hay que hacerlo así Vale Atrás no podemos ir, ¿no? Ah, pues sí, sí podemos A lo mejor hay objetos aquí, entonces No hay una mierda Al menos que yo vea Porque con la oscuridad imperante En este entorno Vamos, es muy difícil saber Si hay objetos ahí o no Yo creo que estamos acabando el nivel Y todo lo tonto Uh, aparecerán las arañas gigantes Aunque eso es el enemigo de Tomb Raider 2 Aún así Nunca se sabe Puede que se hayan logrado meter las arañas En el motor de Tomb Raider 3 A las gigantes Pues no No hay arañas, no Parece que eso era pedir demasiado Estuvo bien El deseo Pero No nos hemos encontrado Con la recompensa, ¿no? Bueno, aquí Parece que hay que hacer algo muy parecido A lo que había que hacer en el juego original En esta cueva Sí, es esta La cueva de las arañas Que os mencionaba Bueno ¿Y ahora? Ay, si tú eras prismáticos, tío Es que no se ve una mierda, loco No se ve una mierda Na, 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 na Me ha parecido ver algo Pero lo he hecho mal A ver Vamos a repetir eso Vamos a guardar aquí Porque este salto es duro Eso es lo No No exactamente eso Quería agarrarme ahí Pero A lo mejor no se puede Me parece demasiado complicado Ese salto No sé yo Creo que lo estoy haciendo mal No sé eso Está muy oscura esta zona, loco Es muy difícil ver Así lo que hay que hacer No, no Sin prismáticos Ni siquiera Es horrible Es horrible Me temo Que solo Se me ocurre eso ¿Y por qué antes no se agarra? Ok Olvidémoslo Vamos a seguir Y ya está Salimos de las cuevas Haciendo esto Joder Pero vaya salto, eh Más complicado de lo normal Habrá que averiguar Si había que hacerlo Ese salto Más adelante Y si lo he hecho mal Pues a repetir El nivel haciendo las cosas bien Bueno, el nivel entero no O sea, parte en concreto Haciéndola bien Ay, Dios mío ¿Por qué soy tan gilipollas? Que no me di cuenta de primera Es que esto es un salto largo Solo que es un salto largo a media Eso es un poco raro Ah, no, mira Pensaba que aquí había una rampa No, esto ¿La llave? Ah, claro No No, no, no Esta llave es otra No he visto esa cerradura ¿Qué cojones? Tío, no he visto más cerraduras Que la anterior Ah, vale Coño, esto es poco hondo No De verdad No me he enterado De dónde está esa cerradura Para de puto nada Vamos a probar una cosa Ah, vale Ahora puedo venirme aquí Ok Coño Me di cuenta tarde De que sí había que agarrarse Tengo una llave En este safe Sí ¿Puedo cometer un error más estúpido? Porque creo que no Vale Si es que es tope fácil este salto Solo que había que agarrarse La cerradura imagino que está aquí Aunque no la veo ¿Por qué tiene que estar tan oscuro Este nivel, tío? ¿Qué sentido tiene? En fin Menos mal que he visto Un poquito la luz Ahí al fondo Si no No me entero De que se puede venir aquí ¿Cómo se nos...? Ah, muy bien No me esperaban a rock En un lugar tan estrecho Si no sé Que me lo hubiera esperado Es que para esquivar Esta agüita A ver No es que sea Complicada de esquivar A ver Pero Es un lugar tan tan estrecho Este ¿Un interruptor ahí? Sí Prácticamente No lo he visto Pero lo he activado Oh Hemos abierto la primera puerta Y esta se abre con la llave Y menos mal La cerradura se ve claramente No hace falta una bengala Para ver esto Una de las pocas cosas Para las que no hace falta Ninguna bengala En este nivel ¿Qué pasa si no se abre con la llave? ¡Oh! No veía el ángulo Para dispararle Bueno, ¿qué? ¿Se acaba el nivel pronto? ¿O qué hacemos? No creo que le quede mucho más ¿No? Rocas Sí, pero de una forma diferente Como me esperaba Y eso en el Tomb Raider 4 Habría significado la muerte Pero en el motor de Tomb Raider 3 Podemos hacer eso O cruzar por en medio de dos rocas En Tomb Raider 4 Ya os digo Que no se puede hacer eso Ha sido un milagro No obstante No pensé que me fuera a salir bien eso Pero sí Lo hemos hecho bien ¡Lol! Habrá que saltar por arriba Y ya está, ¿no? Vale, acaba el nivel aquí Bien ¡Oh! Este El único problema Que ha tenido realmente Ha sido la oscuridad Por lo demás Ha sido un nivel Bastante Solvente Bueno, voy a intentar Hacer este nivel Del tirón Que es el último ya Porque Es el último Es tremendamente corto Así que Vamos a intentar hacerlo ahora Me di cuenta tarde De la lava Tranquilita Puerta Vamos a usar Todo lo que tengamos Que viene, que viene Que viene el otro Vamos a guardar Vamos a guardar Ok Ok, he soltado Ha soltado una llave No de ellos Creo que el otro No ha soltado nada Pero no me acordaba Que se podían traspasar Los cuerpos Estos enemigos Vale Ahora son dos Bueno, dos llaves ¿No? Así que Los dos soltan la llave Supongo Ufff Ya, vale, vale Hay más de dos No 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 Y cuántas municiones Aquí abajo Hay cuatro entonces, asumo Joder Y porque no se ve muy bien, eh Que si no Porque me voy a dejar objetos seguros Que grande Vale, son tres Ah no, si, si son cuatro Si son cuatro, si No, si, si No, si, si No, si, si No, si, si Ahora salemos en la gala del desierto, creo Si es que siguen habiendo enemigos Yo 130 balas, es que... Como para no usarla En el desierto, creo que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!